Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Aquí estoy con Manuel, Cristofalina. Hola, buenas noches. ¿De dónde vienen ustedes? Debo yo ir contando. Y yo de Lep, de Huelva. Bien, de Huelva los dos. ¿Cómo están los dos? A ver, ¿cómo está la pierna? Uf, yo venía, vamos, venía sin vida, sin vida. Además me han visto abajo que estaba, no me podía sentar de ninguna manera. Y me he sentado, he andado, estoy andando, estoy de pie, vamos, y sin moverme. ¿Estás contenta? Estoy contentísima, doctor, súper contenta. ¿Y el Manuel? ¿Qué tal, Manuel? Bueno, lo contento, esto no se puede explicar. Esto no se puede explicar de ninguna forma, porque está doblado sin poder estar firme. Y aquí estoy, que es, como yo digo, hace un ratillo estaba todo jorobado y ahora mismo estoy como un... Es un milagro, es maravilloso. Se portan bien estos pacientes. Bueno, Manuel tenía un ligamento amarillo súper gordo que le comprimía la raíz L5 también y estaba todo pegado. Y tuvimos que despegar poco a poco y salió. Bien, deliberado. Y aquí estaba Lina una hernia gigante, en L4 L5 también, que le comprimía la raíz, que también para afuera. Y aquí están los dos, ya paseando, ¿verdad? Y contenta, contenta. Contentísima, emocionada. Entramos ya. Entramos a las nueve de la mañana y a las dos estábamos ya como... Ya está. Nuevo, nuevo. Parece que nos han cambiado de... De persona. Bueno, mañana si quieren se pueden ir a casa. Yo, como quieran ellos, se pueden ir. Ya quedarse aquí, si está mejor que nosotros. Bueno, nos vemos la gente. Ahora, vamos a preguntar, ¿qué le dirán la gente que tiene esos dolores insoportables? ¿Que se operen conmigo o no? Que se operen, pero no, que no esperen mañana. Mientras te veo. ¿Verdad? ¿Para qué sufrir, verdad? Para qué sufrir, para qué sufrir. Porque es que esos dolores no se quita. Y como tiene que ser operado, y luego la herida que te hace. Bueno, tres centímetros. Una rajita así, chiquitilla, para los dos. ¿Y tú qué dirías, lo mismo? Y yo calidad de vida, nada más. Calidad de vida, vamos, al máximo, porque ya te digo, de no vivir como yo me encuentro hoy, ahora mismo, vamos, no tengo ni palabras. De verdad. Muy contento. Contentísima. Muchas gracias a ustedes. Un beso. Manuel, un beso a mí. Un beso con mascarilla. Adiós a todos. Saludos. Quiénes, chau.